¡Saluditos! ¿Cómo me los está tratando la vida? Espero que muy bien muchachos. Donde quiera que se encuentre, muchas gracias por entrar al video. Hoy voy a grabar una ruta, viene desde Pereira hasta el Cedral, que queda unos 3 kilómetros hacia abajo. Entonces voy a grabar este pedacito que es intenso, es de mucho cuidado y sé que hay personas que les gusta ver rodar esta moto. De pronto estén en la búsqueda, quieren verla o estén buscando videos en YouTube de cómo anda ella en destapado. ¿Qué les puede decir uno sobre esta moto, su comportamiento? Bueno, vamos a ello, espero que me acompañen durante todo el video. Oiga muchachos, les cuento que hice una parada aquí para cambiar la pila de la batería de esta GoPro. Y hace rato, ahora que tenía la moto apagada, escucha unos ruidos de todo tipo por acá. Oiga, bueno, es algo intimidante esta parte de este bosque. Entonces, arrancamos muchachos, espero que se gocen esta ruta, que vean el desempeño de la Versys. Recuerden que la va manejando un tremendo paquete, que soy yo. A esta moto le falta un buen piloto, pero hacemos lo que podemos. Y tratamos de hacerlo bien, pues. Porque la gracia es no caerse por acá ni volver nada a la moto, ¿cierto? Uf, bastante pesadito muchachos esto, ¿eh? Uy, uf. Está un jabón. Ups. Llanticas para esto llevo. Llevo las Metzeler Sahara Enduro 3, apenas para estos terrenos, ¿no? Entonces eso le da uno un poquito de confianza. Por ejemplo, las llantas originales que trae esta moto, unas IRC, pues yo no recomendaría esas llantas para andar, pues, por estos terrenos como a mucha velocidad, ¿no? Porque, como el taco no es tan profundo, puede ocurrir un accidente. Ups. Guau. No sé, viene el agüita. Está chisporreteando ya por acá. A mí sí me da un pesar, muchachos, que esta moto sea tan costosa, mano. Esa es la verdad. Es que ya casi vale 40 millones esta moto. Ella estuvo en 40 y volvió y bajó, pues, como ha estado de fluctuante ese dólar, esta moto ha cambiado mucho de precio. Me da un pesar, hombre. De verdad que esta moto sea tan... Tenga ese costo, pues, para muchas personas, 40 millones puede que no sea nada, ¿cierto? Pero a mí sí me parea mucho, mucho, mucho billete, hermano. Y entonces eso le quita la posibilidad a muchas personas que tengan esta moto. A mí me gustaría que muchos tuvieran la oportunidad de tener una Versys. Es que yo les cuento que el nombre que le pusieron, Versys, de Sistema Versátil, es lo más acertado que han podido ponerle a esta moto. Es que es de una versatilidad impresionante. No, yo no me voy a volver chico ca hoy, paseras. Me siento mucho. Pero, sé que les gustaría verme costalear en el charco verano. Te voy, voy en tercera ahí para tener buena aceleración cuando la requiero. Cada vez que jalo el acelerador ahí en tercera marcha y a estas revoluciones, 5.000 revoluciones, pues, le pido y el motor me entrega la potencia de una. Y porque llevándola así en tercera marcha, pues, puedo cerrar, con el simple hecho de cerrar el gas, pues, la moto disminuye su velocidad. No tengo que aplicar, pues, tanto freno, estar metiéndole freno. Simplemente cerrando el gas. Entonces, que si voy por aquí en cuarto, a que pudiera, ya vas a ir en cuarto cambio, pues, si cierro el gas, no es como tan, no se siente el freno de ese motor. ¡Qué retaro! ¡Chimba esta ruta, además! Y así, mojadita, una emoción. Es que siente uno la moto, de verdad, flotando, hermano. Por la humedad. ¿Cómo van ustedes con esas rutas de off-road? ¿Cómo han ido superando ese miedo? ¿Cómo le han ido cogiendo experiencia al off-road? ¿Ya han visto, pues, de buenos videos que tengo yo ahí, cierto? Bueno, vamos a meterle cuarta. ¡Uh! Fierro un carajo. Eso para mejorar uno en off-road y cogerle el tiro, eso es salir y hagas de mano porque no hay de otro, ¿cierto? Aquí ya se baja la emoción un poquito. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, el día, si no están. Sigamos, pues. El terreno es bastante, mucha piedra grande que sobresale. Entonces, se pone liso. Las llantas ahí no traccionan cuando cogen esas piedras grandes que sobresalen. Que son como lisas, pues. Llevo la moto en la quinta posición. Estoy hablando del monochock. Con la precarga la llevo a tope. Si bien voy solo, llevar esa precarga ahí en esa quinta posición, pues, me da un poquito. Allá la foto ahí al muchacho que está haciendo su fotografía. Vean. Bueno, me fue la paloma de lo que les estaba diciendo. ¡Uf! Ah, hablando de la precarga del monochock de esta motel, la llevo en quinta posición, ¿no? Me da un rebotecito más rápido. Entonces, me permite controlar esa parte de atrás de la moto con más eficacia. Este pedazo, o esta ruta, los fines de semana, son llenos de ciclistas. Y es que es un súper terreno para venir a hacer ciclismo por acá. Potrekin venirse a caminar por todas estas maravillas de naturalezas que hay por acá. Voy sentido Sedral, Pereira, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Camarita, 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 no me puse el espejo, que no quedo viendo nada más. Este espejo está más descuadrado, pero aquí no lo necesito. ¡Ah! Derrumbe y derrumba. Cuarta, eh. Así le metí la cuarta al fin. ¡Ups! Parceritos ya se suscribieron por favor no se vayan a ir del video sin suscribirse y dejarme un like ahí si quieren compartir el video también, muy bacano que lo hagan parceros de brazos flexibles recuerden el trasero llevarlo atrás para que esa llanta tenga mejor tracción llevar el peso un poquito atrás las rodillas abrazando el tanque no apretándolo durísimo sino llevándolo lo que suena es la cúpula esto aquí es el que piensa pierde con esas piedras pero vamos a buen ritmo vamos a grosito como están viendo pues la moto como rinde esto cierto muchachos les recuerdo pues que si ustedes son buenos pilotos pueden hacer maravillas con esta moto parceros la moto entrega es felicidad felicidad tener su aceitico su gasolina busque rutica carreteras tapaditos citadina no, no, no que versatilidad y no las vendo yo ¿no? parece que la estuviera vendiendo buenas, buenas, buenas ahora sí si bien lo que les digo en fracero ya por aquí y hoy es miércoles y no estoy mal y mire que hay gente que se viene a hacer su trekking por acá muy bacano ciclas también bien, oof listo vamos a terminar por aquí ya pone mucho automóvil y bueno ya aquí ya salimos del espeso bosque muchachos bueno pues muchas gracias por haber llegado hasta el final un video cortico ahí mostrándoles esta moto en trocha disfrutando un poquito de ella y pues tratando de antojarlos tratando de antojarlos porque pues la verdad sí vale la pena esta moto no hay que pensarlo tanto listo muchachos ya vamos a ver la emoción por aquí bueno muchas gracias por entrar al video llegar hasta el final y bueno ojalá se hayan gozado esta ruta traté de hacerla pues bien vacancita bien para mí es súper emocionante porque pues andar por esas trochas de estafadas a buen ritmo es una sabrosura eso sí pues teniendo todas las tratando de tener bajo control la mayor cantidad de aspectos muchachos pues hemos llegado acá espero que se hayan disfrutado como les digo la rutica suscríbanse por favor denle like al video compartan el contenido y si me quieren dejar un comentario pues también les agradezco mucho que me dejen ese comentario ahí tienen Versys X300 trochando de lo lindo manejada por un tremendo paquete pero bueno es lo que hay aquí la importante y la protagonista es ella siempre y las ganas de moto parceros muchas gracias los quiero mucho y hasta una próxima adiós chao